¡Hostia, que bichaco viene por ahí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que viene un bicho! ¡Hola, estherpes! ¿Cómo va? Soy Chumneos y estamos jugando a Anchor. Y a ver, este es un nuevo juego de supervivencia que encontraré investigando por internet, que pinta curioso, porque lo que pone en la descripción es que van a tener que controlar a cuatro chicos, van a tener que controlar a cuatro personas que tienen que vivir en esa islita que se ve ahí, y van a tener que bajar a la jungla por esa polea que se ve ahí, van a tener que bajar a una especie de ascensor, eso es lo que he visto en el trailer. Y como parecía divertido, pues digo, pues vamos a jugar aquí todos juntos y todas juntas en el canal. Además está totalmente gratuito, abajo en la descripción del vídeo lo dejaré por si lo queréis descargar y jugar. Y lo acabo de abrir ahora mismo y aquí ni hay menú ni hay nada. Así que vamos a darle a Play, a ver cómo está este Anchor. Ah, a ver, Play. Bien. Pues decía que... ¡Hala! ¡Ah, vale! Esto es lo que decía en la descripción, que teníamos que empezar y teníamos que controlar a los cuatro, lo que pasa es que estos chicos están muertos y los tenemos que socorrer. A ver, tengo aquí apuntados los controles, tenemos que hacer clic sobre el personaje, clic derecho, nos acercamos y esta chica, Marta Olof, Ingrid e Einar. Esta tiene la habilidad de curar. Tenemos que acercarnos y darle a curar. ¡Ah, vale! Y ya se curan todos. A ver, ahora lo que tenemos que hacer, según la descripción, tenemos que seleccionarlos a todos. Si hacemos un clic, seleccionamos a uno. Si hacemos doble clic, seleccionamos a los cuatro. Tenemos que irnos hacia aquí con el clic derecho. Con el clic derecho nos desplazamos todos. Bien. Aquí pone Food Catcher. Food Catcher y empiezan a coger la comida. Bien, bien, bien. Perfecto. Esto es como una especie de tutorial pequeñito. Se decía en la descripción. Y esto lo que hay que hacer es coger toda la comidita de aquí. Coge todo y esto hay que llevarlo a la base. Hay que llevarlo a la base. Bien, lo llevamos a la base. Ha desbloqueado nuevas construcciones. Aquí pone nuevo. ¿Esto qué? Construcción menú. Nuevo. Watchtower. Watchtower. Ah, torre de vigilancia. Esto lo puedo poner aquí. Pero tenemos que salir fuera todos. Vamos a salir fuera y colocamos la torre. A ver, torre. Estas son las cosas que hay que hacer. A ver, colocamos la torre. La pongo por aquí mismo. Y ahora qué tenemos que hacer es seleccionar situación de noche. Seleccionamos. Ah, vale. Lo tenemos que construir. Bien, la noche se está acercando. Prepárate para defenderte de tu asentamiento. Oh, oh. Pero lo que decía en la descripción es que esto tiene permadez. Es decir, si nos matan, morimos siempre y tenemos que empezar de cero. Pero es que está viniendo. No entiendo. Se ven maripel. Eh, está viniendo araña. A por ello. Dale calla. Estos tipos de League of Legends, ¿no? A ver. Por aquí, por aquí. Vienen las arañas por aquí. Atacad. Atacad, atacad, atacad. Vamos, vamos, vamos. ¿Sigue viniendo más bichos o no? Ahora pone nuevo otra vez. Nuevo. ¿Esto qué es? Loadout Area. Customiza el shelter. Puedes construir tal, pero necesito cinco de madera y cinco de piedra. Y esto es comida, ore, stone y madera. Y se acaba la comida, pero ya no puedo meterme más en la base. Es decir, por lo que he visto en el trailer, creo que tenemos que ir aquí. Tenemos que darle a la palanquita. Ha desbloqueado nuevos edificios. A ver. ¿Qué he desbloqueado? Eh, no entiendo qué he desbloqueado. Esto y esto. Pero nos tenemos que meter todos aquí dentro. Creo que he visto que se metían aquí y ahora tenían que bajar. Ahora tienen que bajar. Y en este, esta es la jungla. Esta es la jungla, esta es la jungla. Por aquí es donde tenemos que irnos todos. A ver, los controles. El 1, el 2, el 3 y el 4. Estamos todos juntos. Nos vamos aquí. Y ahora tenemos que empezar a farmear. Tenemos que empezar a farmear de todo. A ver. ¿Esto qué? Esto es piedra. Tenemos que farmear piedra. ¿Y cómo sale la piedra? A ver. Sigue dándole golpe. Vamos. Vale, vale, vale. Seguimos. Aquí cogemos piedra. ¿Esto qué? Iron ore. Ah, esto es el ore. Iron ore. Pero la comida. Esa es la barra verde. Creo que es la salud. Pero la amarilla, ¿qué? ¿El hambre? ¿Esto qué es? Esto es turnip. Common food. Comida común. Esto es fruta. Esto es fruta. Esto me parece que no lo podemos llevar. Esto es fruta. No lo podemos llevar. Aquí farmeo en la jungla. ¿Esto qué es? Madera. Madera. Necesitamos también madera. Creo para construir las cosas nuevas que han salido del menú de crafteo. ¿Sabes? Los troncos disparados. A ver. Como los troncos. Vale. Aquí hay otro árbol. Y empezamos. Pero nos han atacado. Cuando estábamos arriba, nos han atacado. ¿Qué coño era eso? Me parece que va a venir un bichaco. No estoy seguro. Y a ver. Y ahí tiene... Einar tiene habilidad de curar. Luego habilidad de... ¿Esto qué es? ¡Hostia! ¡Qué bichaco viene por ahí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que viene un bicho! ¡Corre, corre, corre, corre! Montaron en el ascensor. En el ascensor. Todo en el ascensor. En el ascensor. ¡Vámonos! ¡Hostia! ¡Qué bichaco que dice! A ver. ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Nos podemos salir fuera? A ver. Salimos todos. Uno, dos, tres, cuatro. Seleccionamos a los personajes. Y nos vamos a la casa. Y tenemos cinco de comida. Cinco de piedra. Cinco de tal. ¿Y podemos fabricar alguna cosa? ¿O no podemos? A ver. Craftear. ¿Esto qué es? Construcción. Loadout area. Loadout area. ¿Esto qué es? ¿Lo puedo poner por aquí? A ver. Rotar. 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 Bien. Y ahora selecciono los personajes. ¿Qué cambia? Le ponen como una mano. ¡Ah! Lo están construyendo. Lo tienen que construir. Bien. Construcción. A ver. Ha bloqueado nuevos edificios. Nuevos. ¿Esto qué es? Sommel. Aserradero. Quintos planks. ¿Y esto? Esta es Marta. Ingrid. Einar. Y esta es Ingrid. Y este de aquí. Y Olof. ¿Dónde está Olof? Olof. 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 Este es Olof. Selecciona Olof. Equipa a tus viajeros. Esto es machete. 20 puntos de daño. Martillo. Pero está bloqueado. Tiene rifle. 20 puntos de daño. ¿Le pasamos a poner un rifle? Vale. Le ponemos un rifle. Esto es mochila. Este puede curar. Armadura. Downtown. Pues lo vamos a dejar así. Venga. Lo dejamos así. Lo dejamos así. Y ahora tenemos que volver a bajar. Tenemos que volver a bajar. Pero tenemos que tener cuidado con los bicharracos que había abajo. Porque había salido como una especie de tigre leopardo. Vete a saber. A ver. Le damos a la jungla. Volvemos a la jungla. Bien. Seleccionamos el botón 1. Sale Einar. Sale Ingrid. Sale Olof. Y Marta. Bien. Seleccionamos a los 4. Y aquí hay fruta. Esto es comida. Esto no lo podemos llevar. La barra de comida. No sé yo si es que se tiene que llenar de amarillo o se tiene que llenar de gris. Es que no lo sé. Tenemos que seguir dándole al click derecho para seguir farmeando aquí a tope. ¡Eh! Hay arañas ahí al lado. ¿Las veis? Hay arañas ahí. Igual tenemos que ir a por allá. A ver. Pero seguir farmeando. Seguir. Maquillado un mango. ¡Vienen las arañas! ¡A por allá! ¡A por allá! ¡A por allá! ¡Atacad! ¿Cómo mete el del rifle? Eso es buenísimo. Eso es muy bueno. A ver. Atacamos con el rifle. Le damos a esto. Cogemos. Aquí hay más mango. Aquí hay más mango. Tenemos que farmearlo todo. Imagino. A ver. Tenemos que desbloquear cosas. ¡Eh! Arañas por aquí. Arañas. ¡Oh! ¡Son muchas! ¡Vámonos! Esperad, esperad, esperad. Que tenemos también lo del objeto curativo. A ver. Curativo. Curación. Selecciona. Atacad. Atacad. Atacad todo. Atacad todo. Atacad todo. Bien. A ver. ¿Estamos todos seleccionados? Sí. Estamos todos seleccionados. De salud. Estamos bien. Aquí hay como una especie de cuenta atrás que imagino que será para cuando vuelva. Oh, oh. Pero ahí viene un montón. Viene un montón. Vienen muchas. Como vengan todas a la vez, estamos un poco jodidos. Seguid, 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 seguid. Vamos, vamos. La araña gorda mete mucho, ¿eh? Prepárate para la noche. Tengo que volver arriba. Me van a atacar. Me van a atacar. Tengo que volver. Tengo que volver. Arriba al ascensor. Al ascensor, al ascensor. Que nos van a atacar. Vale. Arriba. Bien. A ver. Selección esto. Tenemos que salir el 1, el 2, el 3, el 4. Selección. Pero no se iba a hacer de noche. A ver. Vamos a soltar las cosas en la base. Soltamos las cosas en la base. Bien. Y ahora... ¿Qué puedo craftear? A ver. ¿Puedo craftear algo? Esto me necesita hierro. Y ya están viniendo. Ya están viniendo los bichos. Están viniendo por ahí. Están viniendo por ahí. Espero que no me rompan las cosas. ¿Pero por dónde vienen? ¿Dónde vienen? Vale. Están ahí. Están ahí. A por ello. Venga. A por ello. A por ello. A por ello. A por ello. Atacad. Atacad. Vamos. Bien. Dos fuera. ¿Por dónde vienen más? No los veo. No los veis. No los veo. Oh. Vienen por aquí. Se ha ido un montón. Madre mía. Seguid. 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 Vamos. Vamos. Atacad. 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 Vale. ¿Ya están muertos? A ver. ¿Por dónde más? Oh. Curación, curación, curación. Tienen que venir todos. Bien. Vale. Se se queda en retaguardia porque tiene el rifle. Lo selecciona todo. Y me tengo que ir para acá. En 32 segundos se recupera otra vez. El tema de la salud. Y ahora tengo que bajar o esperar que salga de día. Porque este es el contador de noche y de día, creo. A ver. Esto necesita madera. Esto es piedra. Necesito más piedra. Lo que es. New Sand Meal. Black Meal. Necesito piedra. Necesito piedra para hacer esto. A ver. Pues entonces. Vámonos. Para abajo. Nos vamos al ascensor. Necesito recuperar salud. A ver. Vamos a bajar. Le doy a esto. A ver. Tengo que seleccionar el 1. Sale Einar. Sale Ingrid. Sale Olof. Sale. Bien. Están todos. Creo que están todos. Bien. Lo selecciono. Necesito piedra. Esto es piedra. Sí. Esto es piedra. Voy a farmear. Y todos juntos. Todos juntos. ¿Por qué no van todos juntos? Venga. Todos juntos. Todos juntos a por piedra. Todos juntos a por piedra. Bien. Ahí. Ahí. A picar. A picar. Una piedra. Puedo mirar el menú de crafteo para ver si lo tenemos todo o no. A ver. Ah. No. Aquí no puedo mirar el menú. Lo tengo que mirar arriba. Necesito cinco piedras. Pero la tengo que subir. A ver. Aquí hay más comida. Me la puedo llevar. Bien. Venga. Pero seleccionar la comida. Seleccionar la comida. Ahí. Farmearla. Bien. Perfecto. ¿Qué me parece? Que si estamos mucho rato. Si estamos mucho rato. Me parece que vienen las criaturas. Y nos matan. A ver. Esto por aquí no se puede ir. Hay un alambrado de zarza. A ver. Aquí hay cosas para farmear. O no hay nada. Oh. Mierda. Más arañas. Tío. Qué fuerte. A ver. A por allá. A ver. Necesito curación. Aquí me curo. Tal. Seguimos. 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 Aquí queda un bicho. Bien. Lo matamos. Lo seleccionamos a todos. Por aquí se puede avanzar. Por aquí se puede avanzar. Por aquí se puede avanzar. Madre mía. Estamos en la boca del enemigo. Aquí hay un montón. Y están viniendo de los gordos. Están viniendo de los tochos. Seguid. 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 Vale. Aguantar. A ver. Selección. Doble clic. Derecho. Clic derecho. Avanzando. Esto es modo League of Legends creo. Supervivencia pero League of Legends también. Oh. Oh. Hay muchos aquí. Hay muchos. Seguid. 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 No puedo quitarle la piel a los bichos. No. Desaparecen. A ver. Curación. Necesito curación. Todo curado. Selección. Aquí hay más fruta. Me la puedo llevar. Yo sé que vienen un montón. Vienen muchos. Venga. Seguid. 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 Acorralarlos a todos. Vienen demasiado. Son demasiado. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. No puedo pararme ahora a curarme. Oh. Nos están acorralando. Nos están acorralando. Nos están acorralando. Nos tenemos que ir. Se están saliendo todos de las madrigueras. Se están saliendo todos. No me va a dar tiempo a llegar al ascensor. Me tengo que meter en el ascensor y curarnos. Si no. A ver. A ver. Subí. 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 A el ascensor. A el ascensor. A el ascensor. Todos para adentro. Todos para adentro. Venga. Nos vamos para arriba. Y nos tenemos que curar. Buah. Madre mía. Qué movida. A ver. El 1. Aquí. El 2. El 3. Y el 4. Curación. Selección de curación. Curación. A ver. Cómo estamos todos. A ver. Selección de todo. Tengo esto. Me puedo meter aquí dentro. Hay un pájaro ahí montado. Parece un feni o algo. Bien. Lo soltamos todo. Y puedo craftear esto. La sawmill. Sawmill. El molino de viento. A ver. Sawmill. Esto lo puedo poner aquí. A ver. Esto lo pongo aquí. Esto es como una especie de aserradero. Pero gíralo bien. Gíralo bien. Vale. Lo ponemos aquí. Tenemos que seleccionar a los personajes. Van todos juntos. Van todos juntos aquí. Ahí. A caughtruir. Pero perfecto. A ver. Sawmill. Pues estos son dos planks. No. Desbloqueado. ¿Qué? ¿Esto qué? Farm. Esto es granja. ¿Y esto? Masonry. Usado para turn stone into cut stone. Para hacer piedra en cortante. Y estos hielers necesitan madera y metal. Necesito bajar y coger madera y metal. Vale. Vámonos para abajo. Necesito madera y metal. Uno lo llevamos con rifle. Que creo que ven bastante bien. Lo que pasa es que necesitamos cantidad de cosas. A ver. Nos metemos dentro. Aquí. Perfecto. Le damos a la palanca. Le damos a esto. Bajamos a la jungla. Y otra vez lo mismo. Los controles. A ver. El 1. Clic derecho. El 2. Clic derecho. Clic derecho. Bien. Estamos todos seleccionados. Y aquí tenemos que encontrar piedra. Necesitamos piedra. Lo que pasa es que hay un montón de bichos por aquí. Esa araña sigue ahí. Oh no. Emboscada. 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 Seguid seguid dándole. Seguid dándole. Tenemos que estar vigilando la salud. A este le han metido bien. A este le han metido bien. Curación. Selección de doble clic. Venga. Vamos por aquí. Esas piedras. Esas piedras las necesito. Venga. Seguid dándole. Vamos. Vamos. Meten mucho. Vale. Estas piedras las tenemos que coger. Estas piedras las tenemos que coger. ¿Otra vez se va a hacer de noche? Pero si no vaya. No me da tiempo. Me van a atacar. Me van a atacar la base. Tengo que subir. Tengo que subir. Encima está viniendo un tigre de esos chungos. A ver. Mierda. Aquí hay más araña. Vale. Vale. Seguid. Seguid. Estamos todos atacando bien. Vamos. Vamos. Venga. 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 Seguid. ¿Y el bicho ese dónde puñata está? ¿Por qué se va a hacer de noche? A ver. ¿Puedo ir por aquí? A ver. Está el bicho ese ahí. Oh. Mierda. Está viniendo el bicho. Hay dos. ¿Qué dice? Vámonos. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Yo no sé si vamos a poder con él. Se ha hecho de noche. Se ha hecho de noche. Tengo que volver. Tengo que volver. Tengo que volver. Porque me van a atacar. Tienes que subir. Me van a robar. Venga. El uno. El dos. El tres. Y el cuatro. Venga. ¿Dónde están los bichos? Están ahí. Están ahí. Están ahí. Me están rompiendo la base. Vamos. 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 Son muchos, tíos. Necesito curación. Oh. Mierda. A uno la han tirado. Curación. ¿Starving? ¿Cómo que starving? ¿Starving? Pero si tengo comida. ¿Qué dices? No tengo comida en base. Oh, no. No tengo comida. No tengo comida. Tengo que bajar. Me voy a morir de hambre. Me voy a morir de hambre. Pero si me la han robado, creo, la comida que tenía. Me han robado la comida que tenía. No me lo puedo creer. A ver. El uno. El aquí. El dos. El tres. El cuatro. Venga. Todos fuera. Tenéis que coger comida antes de morirnos de hambre. Rápido. Tenéis que coger comida. Vamos. Comida, comida, comida. Pero ¿por qué morir de hambre? Pero cogerla. Pero ¿por qué mueren de hambre? No lo entiendo. Starving. Starving. Pero ¿por qué van a morir de hambre? No lo entiendo. Venga, venga, venga. Aquí hay comida. Aquí hay comida. Vamos. A ver si podemos volver. Tenemos siete piezas. Tenemos siete piezas. No me va a dar tiempo a volver. No me va a dar tiempo a volver. Pero no sé por qué no pueden comer. A ver. Mierda. Van a morir. Van a morir. Van a morir. Van a morir. Oh, no. No. Pero ¿por qué han muerto de hambre? No lo entiendo. Pues vale, Starving. Me parece que lo vamos a dejar por aquí. La verdad es que el nuevo está muy bien. Eso sí. Si te matan, tiene perma de hambre y tiene que empezar otra vez de cero. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que coger a nuestros cuatro aventureros, bajar hasta abajo, bajar a la jungla y farmear todo lo que había. Tenemos que coger madera, piedra, metal, fabricar cosas. Nos hemos podido mejorar a uno de nuestros aventureros poniéndole un rifle y una armadura. También hemos podido construir un morir o de aserradero y tal. Pero había un montón de bichos allá abajo. Nos han hecho un kake que pa' qué. Y nos han matado. Y no sé por qué hemos muerto de hambre si teníamos comida. Igual es que nos han robado toda la despensa que teníamos en la base y por eso hemos muerto. Pero la verdad es que el juego está guay. Ah, y como digo, está totalmente gratuito. Así que abajo en la descripción del vídeo lo dejaré por si lo queráis descargar y jugar. Yo no sé lo que habrá parecido, Charpez. Déjame ver si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, la vamos a dejar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros y no olvidéis comentar. Nos vemos en el siguiente.